¿De quemar? ¿De quemar? ¿De quemar? O sea... Y además, ¿los peces se merecen ese castigo? No, tú sabes que yo creo que no. Es un envenenamiento. Es una forma de contaminación ambiental, ¿no? Exactamente. Ni todo el petróleo del mundo pudiera contaminarlo. No, eso es un daño ecológico tremendo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Tremendo. Totalmente de acuerdo. Yo, eso es la única sugerencia que yo le haría, ¿no?, al gobierno, por supuesto, yo no tengo ninguna esperanza de que la gente del gobierno de Obama esté viendo este programa. Oye, tú nunca sabes. No, ven María Elvira. Ven María Elvira. Ah, ven a María Elvira, pero a ti no. Que yo sepa, ven María Elvira y luego ven Corona. Para ver cómo va la cosa. Es bueno, tú sabes. Pero, estamos de acuerdo, si tienen las fotos del cadáver, que nos las muestren. Yo creo que es parte, o sea, del respeto que le deben al pueblo americano después de haber pedido tantas vidas que se perdieron, ¿no? Esas madres, esposas, hijos, hermanos, y los familiares, o sea, a este país. Sí, sí. Y con esto no quiero que ahora la gente malinterprete, diciendo, ay, mira, o sea, Lourdes y Jaime están en un día como el de hoy. Bueno, la gente va a malinterpretar, pero no hay problema, no hay problema. Pero no es que le estamos echando tierra, todo lo contrario, estamos cuestionando algo que también, o sea, este es un día glorioso. Yo estoy contento, yo estoy contento, sí, pero uno tiene que confirmar que han matado a Bin Laden, porque además Bin Laden tiene como 19 hermanos y como 38 hijos, de repente se han equivocado. Porque se puede parecer. Sí, no, yo creo que lo han matado. No, yo también. Pero que nos muestren las fotos. Exacto. Sí. Porque con el santo ese que había que ver para creer. Sí. A ver, ¿cuál era? Tomás. Tomás para ver y creer. Ay, las pobres monjas que me criaron, deben de estar aterradas, pero lo viven en España, quizás no lo estén viendo. Veo que vienes llegando de Roma de la beatificación de Juan Pablo II. Sí, me imaginas tú, es que, es que, ¿cómo sabes tú esas cosas, Jaime? Porque lo intuyo, porque veo, veo, veo el fervor religioso. Sí, sí, sí. Me arrodillo a rezar el rosario todas las noches. Ya lo veo. Mejor no definimos lo que es rosario, ¿no? Bueno, antes de terminar con este tema. Dígame usted. Seriamente, porque tú eres una mujer inteligente, tú eres una mujer muy inteligente, y yo respeto tu opinión política. ¿Tú crees que se justifica hacer lo mismo que han hecho en un barrio de Pakistán? Entrar, hacer una operación quirúrgica, matar a un terrorista como Bin Laden. Lo han hecho en Trípoli, han bombardeado una casa de Gaddafi, no le dieron en la cabeza a Gaddafi, le dieron a un hijo de 29 años. ¿Se justifica hacerlo con Raúl Castro y Fidel Castro? Sí. Y con Chávez. Y con Chávez. Y con Chávez. Pero yo digo, si los van a matar, no hay apuro, ¿no? O sea, despacito. Fíjate, la tortura. No tan rápido, no tan rápido. La tortura que sufran. Mi abuela, una mujer muy sabia, decía... Si han vivido tantos años, hay que demorarles un poco la muerte. Bueno, ¿quieres saber cuál era la tortura de mi abuela? Yo salí de Cuba a los 9 años con mi abuela, mi mamá quedó en Cuba hasta hace unos 15 años. Sí, la tortura mía es cuando me ponen esta música, pero dale, sí. De que tenemos que apurar, ¿no? La tortura que mi abuela decía, yo a Fidel lo capturara. Le quitaba toda la ropa, lo ataba a un palo, a sereno, sol, lluvia y que se lo comieran las hormigas bravas. Esa era mi abuela. Dios bendiga a tu abuela, Lourdes Ruiz Toledo. Hasta que se muera. Esa era mi abuela. Dios bendiga a tu abuela. Regresamos con Lourdes Ruiz Toledo después de la pausa y esta es la noche de fumigar a todos los dictadores miserables, cabecillas terroristas del mundo. Hemos matado a unos cuantos. No, 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 hasta vamos. Estamos muy felices porque ha regresado aquí a Mega, que es su casa. Ay, gracias. La bella y encantadora Lourdes Ruiz Toledo. Luego va a estar el actor cubano Liduán González, no se lo pierdan. Bueno, te extrañamos en Mega, by the way. ¿Por qué te fuiste de paparazzi? Bueno, es que hubo un cambio de... Y nada, hay cambios y cosas y pasan capítulos y páginas y a veces cuando la gerencia cambia pues hay ciertos cambios de programación y... Yo no estoy de acuerdo con esos cambios. No. Yo quisiera que tú volvieras. Me haces un huequito aquí en tu programa. Bueno, tú eres bienvenida. Ay, gracias. Siempre. De hecho, has encontrado un lugar en internet. Sí. Has creado tu propio lugar en internet que es lourdesruiztoledo.net, ¿verdad? Así es. Es una página dedicada a la mujer. Este ha sido un gran empeño, sinceramente. Y lo he trabajado mucho, lo he disfrutado mucho. Porque es algo que... Ser mujer es algo bien lindo, pero es algo bien complejo. Por muchas partes. Entonces, bueno, hay una parte que es dedicada a nosotros las madres solteras, a las mujeres divorciadas, que entramos en lo que es este gran país que le llamo yo Daylandia, ¿no? La tierra de las citas. Y que, bueno, ahí encuentras cada personaje. Que para qué contarte. Ah, Daylandia por Day, por las citas. Pero entonces, para no ir tan deprisa, la gente que quiere leer tus reflexiones, tus artículos, tiene que entrar a lourdesruiztoledo.net, ¿verdad? .net, así es. Y ¿dónde ves el dinero tú? Pues fíjate, por este momento el único dinero que he visto es salir de mi cuenta de banco. Claro. Pero en realidad... ¿Pero lo haces por una satisfacción, una gratificación espiritual? No, no, mira. Espiritual. Aparte de la gratificación espiritual que pueda tener, es un negocio como todo, como todo el mundo. ¿Tienes un auspiciador? Estamos comenzando, hay varias personas que ya... Esto empezó el lunes pasado, entonces... Ah, pues tiene solo una semana. Una semana, los resultados, gracias a Dios, han sido excelentes de las entradas. Hoy recibí una llamada muy interesante de un cirujano plástico que estaba interesado, que lo había visto, le había gustado. Y tenemos otras personas más. ¿En qué estaba interesado el cirujano plástico? En auspiciar. Ah, ya, ya. Ya, ya. Yo sé que quizás pueda yo, o algunos arreglitos, pero... No, no, yo creo que... ¿Qué tú crees? Tú pórtate bien, Jaime. ¿Cómo que arreglitos? Tú podrías merecer el interés romántico de cualquier cirujano. ¿Te parece? Neurocirujano. Neurocirujano. No me insultes. ¿Por qué? Como un neurocirujano. ¿Por qué? Porque mi cerebrito funciona excelentemente bien. Y no le hace falta ningún aumento de absolutamente nada. No lo he intentado sugerirlo. Mira que te conozco, Jaime B. No, 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 no. ¡Ah! ¿Y cuántas entradas registra ya en esta semana que lleva Lourdes Ruiz Toledo punto net? Mira, estamos registrando diariamente aproximadamente 250, 300, que para no haber tenido publicidad, le agradezco a todas las personas en Facebook. Es un montón de gente. Es un montón de gente, se están quedando en la página. Ya. Ponen mil a dos mil, o sea que están, por ejemplo, una persona que entra y sale, está viendo varias secciones. Ya, ya. Tenemos la sección, por ejemplo, de la salud, tenemos la sección de la cocina. Mira, yo soy una excelente cocinera. ¡Ah! Y recetas hechas por mí. ¡Oh! ¿Y tienes fotos tuyas? Fotas mí haciéndolas. Te sugiero que pongas fotos tuyas. Sí, sí, tengo fotos. No estás lleno de fotos mías haciendo las cosas. Me vas a ver en cuatro patas, como dicen, por allí, así en cuatro pies. Ah, eso, eso... Arreg... No, pero espérate. Jaime, arreglando... Mira, esa es la entrada. Oh, yo entendí mal, yo entendí mal. No, arreglando... Tú ves que yo digo estas cosas para ver si estás rápido. Sí, porque realmente podrías poner un link que diga Lourdes en cuatro. No, Lourdes en cuatro, arreglando el patio de mi casa. Ah, pero arreglando el patio ya no, ya no. ¿Ves? ¿Ves? Bueno, pero lo importante es que está entrando un montón de gente. Un montón de gente. Estoy, de verdad, sumamente feliz. Entonces, este proyecto conlleva dos etapas más. ¿Cuáles son esas etapas? No las quieres decir. Por ahora no. Si me das un mes más, te llamo y te dejo saber exactamente. Tiempo al tiempo. Pero lo importante es invitar a tu público que te extraña en la tele a que te acompañe en esta página, LourdesRuistoledo.net. Así es. Ahí te pueden escribir, tú les contestas. Me pueden escribir, debajo de cada artículo pueden escribir la opinión de ellos, qué les pareció. Si quieren, la idea es hacer, que vamos a empezar a hacer esta semana, chats en vivo también, para interactuar. Pueden recomendar cualquier tema que les interese. Y no es solamente para la mujer, es para que el hombre también aprenda un poquitito de la mujer. Para las amas de casa. Sí, además que en internet nunca sabe si es mujer o es hombre, porque de repente es una mujer y de repente es un hombre que se hace pasar por mujer. Exacto. Pero bueno. Igual. Que viva la vida. Y si te insultan, ¿tú respondes o no? Fíjate que recibí un email insultándome. Qué barbaridad. Y mi respuesta fue. Qué barbaridad. ¿Qué te dijeron? Que si me había mirado del espejo, que cómo podía poner esas fotos en mi website. Qué horror. Que fea, que horrible. Y entonces yo les respondí, ay gracias por entrar a mi página, no sabes cuánto le agradezco. El apoyo y bendiciones y que se les realicen todos sus sueños. Oh, eres realmente... Así que bueno, en la vida... Un aplauso para Luis, un aplauso para Luis. En la vida... Yo no hubiera respondido así, ¿eh? Fíjate que ese tipo de... Yo le hubiera respondido, saludos a su mamacita. Pero Jaime, no merece la pena. No, es verdad, es mejor tomar el camino elevado. Sí, 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 sí. No hay que rebajarse a la alcantarilla. No, en absoluto, en absoluto. Entonces, te digo, estoy muy emocionada con esto y la verdad que... O sea que hasta los insultos los contestas, ¿eh? Todo. Yo contesto todo. A veces me tengo un poco de tiempo porque son muchas personas. Ok. En Facebook me piden, a propósito, hay muchas personas que quieren que los confirmen. No he podido porque me cierran la página. Ya llevo cuatro mil y tanto. Entonces tuve que abrir un fanpage. Y yo le digo a todo el mundo, por favor, con paciencia, yo le respondo a cada uno. ¿Cuánta gente te entra en un fanpage? No tiene límites. Es sin límites, igual que Lourdes. Oh. Sí, es sin límites. Porque el Facebook entran cinco mil nomás, ¿no? Cinco mil. Entonces ya a mí me faltan como doscientas, trescientas y si confirmo me las cierran. Ya, pero ya el fanpage es una cosa orgiástica. Exacta. Bueno, no creo que sea tan divertido como eso, quizás, pero... Infinita. 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 Qué cosa notable eso, ¿no? Qué cosa increíble. Facebook ha dado un giro tan brusco. Sí, sí. A lo que ha sido todo lo que es la comunicación, ¿no? A mí me parece fascinante, sobre todo porque no entro nunca ni pienso entrar. Bueno, a mí me parece excelente. Magnífico. Sin embargo, es una herramienta de publicidad buenísima. Una herramienta muy útil, sí, muy útil. Y hay como veinte Jaime Bailies que conversan con otro Jaime Bailies. Y yo converso con ellos y ellos son mucho más listos que yo. Es tu otro yo. Yo, yo, todo bien. Un montón de impostores que mejoran tu propia versión auténtica. Son apócrifos, pero son mejores que tú. ¿Y tú sabes qué? Mira, es gracioso. Hace como uno o dos años hubo un Jaime Bailies que me pidió de amistad. Está claro que lo rechacé, porque yo sé que tú, como dirá en España, en tu vida, en tu... Tú harías Facebook y le dije que no. Ah, sí, te hizo una propuesta romántica. No, bueno, de entrar y empezó. Se descolgó. Me pareció tan cómico. Pero era Alan Villafaña, ¿eh? Alan. Seguro, era Alan. Alan es capaz. Alan, se estás mirando, tú eres capaz. Es que este Alan es tremendo. Alan, Alan es capaz. ¿Tú has visto en Paparazzi? Siempre está sobándose la entrepierna. ¿Tú has visto o no? Tiene una lujuria descontrolada Este mía Es que cuando yo estaba en paparazzi no hacía eso Se toca, se toca mucho la genitalia Y a ti cuando estaba con nosotros no hacía eso No, Jaime, de verdad Se le ha, se le ha Se ha despeinado Se soltó la peluca By the way, tú ves paparazzi O sea, imagínate que entren a lourdesluirristoledo.net Y te preguntan, Lourdes, tú ves paparazzi Dile la verdad La verdad, no lo he visto Se agradece la franqueza, eh Se agradece la franqueza No, no lo he visto Ahora Pero fíjate ¿Extrañas a Fran Cairo? No, no aclares, no aclares No, 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 espérate Pero es mejor decir que no Espérate, como dice el cubano No me embarques ahora Así y me tiras y me lances al medio del mar No lo veo porque Una sencilla razón Porque no estás tú No, porque cuando estaba yo tampoco lo veía No lo veo sencillamente Yo soy el tipo de persona Que cuando un proyecto Yo estoy en un proyecto le doy el 200% 200% Yo estaba aquí en la radio Trajaba 14, 15 horas Sí, por eso Paparazzi Igual Pero termino ¿Por qué? No, termino cierro No, no, cierro El libro No por nada Perfecto Cuando salí de Univision En Primer Impacto Igual O sea, y son proyectos que están muy cerca de mi corazón Ya, claro Porque fueron proyectos pioneros Proyectos que se copiaron Muchísimas personas De Paparazzi Primer Impacto Pero ya O sea, eso formó una parte de mi vida Fue un ciclo Fue un ciclo ¿Y ves María Elvira? Dime la verdad María Elvira de vez en cuando lo paso Alexis de vez en cuando paso A ti te paso y me quedo Y otras veces no Porque cuando ya las 10 de la noche llega A veces a veces me quedo dormida Con que me veas una vez al mes Una vez al mes Dios te bendiga Dios te bendiga Con una vez al mes me basta Me basta Pero cuéntame ¿Y extrañas a Frank Cairo? ¿Dónde está Frank Cairo? Fíjate que Frank Extrañarlo No puedo extrañarlo Porque en realidad no compartíamos Fuera del trabajo ¿No era tu amigo? Sí Frank Hablé con Me llamó hace Te diría unos Tres semanas o algo así Y me comentó que se iba para México Para TV Azteca ¿Pero por qué se fue? ¿Por qué se va la gente de Mega? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé Ya Yo veo que gente talentosa Como tú tendría que estar acá Y se van todos Frank que está Creo que él es el Que está en el motín este En el Cairo Que se han tumbado a Mubarak ¿No? Ay no, no, no Las cosas que se te ocurren Jaime La verdad Frank Cairo realmente Cuéntame de algo Que a mí me interesa Aunque este es tu programa Pero te voy a virar la tortilla Soy Cuéntame de Soy Porque Hablas de Soy Y hoy no me has hablado de Soy Pues Está feliz Ay Está feliz Cuando vio lo que había matado a Bin Laden Ay no, no, no Puedo contigo Jaime Bailey No puedo contigo Cuando vio que había matado a Bin Laden No sabes Lo que dijo Sobre todo ¿Qué te dijo? Tráeme una Heineken Papá